Sora, que se refiere a este modelo que presentó OpenAI, o este sistema capaz de generar vídeo a partir de texto, generación automática de vídeo mediante inteligencia artificial a partir de un prompt, todos entendemos el caso de uso, pero que ya consigue unos resultados que son otra cosa. Aquí está compartiendo Corti, para los que nos estén escuchando en el podcast una serie de ejemplos de vídeos generados por Sora, podéis entrar a la web a verlos, es algo impresionante, es decir, se han hecho muchas comparaciones, pero del no hace mucho Will Smith comiendo espaguetis a esto, pues hay un salto impresionante. Por cierto, Will Smith hizo un meme buenísimo con eso, de él comiendo espaguetis. Entonces, bueno, ahora, esto todavía no tenemos así acceso general, pero Sam Alman estuvo el otro día pues diciendo, oye, pasadme por Twitter, ¿no? Pasadme prompts que os paso el vídeo. Y allí generaron un montón de ejemplos que estaban súper chulos, ¿no? Sobre todo, lo que es capaz de hacer Sora es una representación bastante realista, o al menos los ejemplos que nos han puesto son todas cosas como muy fotorrealistas. Pero es una buena animación, en muchos casos la pinta que te da es que el movimiento es bastante correcta, ¿no? El movimiento que tienen personas, que tienen vehículos, etc. De hecho, se especulaba mucho con que se hubiese usado un motor como Unreal Engine 5 para el entrenamiento, o incluso había quien decía, que esto yo creo que ya lo han negado, ¿no? Había quien decía que la red podía incluso estar generando instrucciones para estos motores en lugar de imagen, esto no es así. Se ve por los errores que comete, ¿no? Que los motores respetan las físicas y tal y no cometería ese tipo de errores. Pero, claro, el tipo de imágenes que saca recuerda mucho a las demostraciones que se hacen en estos tipos de motores. Entonces, bueno, lo que no he descabellado es que se haya hecho un dataset augmentation utilizando Unreal Engine o lo que sea. ¿Qué tal? ¿Cómo vivisteis vosotros la noche de Sora? Corta, dale tú si quieres. Pues la verdad que flipado. O sea, yo al principio vi los vídeos de, bueno, pues como que están en la web y molan y digo, joder, qué pasada. Pero también es verdad que acostumbrado a presentaciones, por ejemplo, de Google, pues dices, ¿hasta qué punto está esto preparado? Pero cuando Samalman empieza a responder a prompts de la gente con estos vídeos, digo, joder, o han llevado la preparación del lanzamiento a un siguiente nivel, ¿no? Están compinchados con mucha gente o es bastante flipante. Es decir, es, o sea, si realmente se comporta así, hay que verlo con queries que podamos probar y tal, con prompts, pero si se comporta a este nivel, la generación de contenido visual para infinidad de aplicaciones está muy resuelta. A mí, vamos, yo estoy con muchas ganas de poder usarlo. Yo tengo que decir que pienso que es verdad, o sea, que no nos están tomando el pelo precisamente por lo que decía Lu de algunos errores que comete. Si os fijáis, si vuelves al vídeo de la señora que tenías puesto hace un momento, es bastante claro. Como veis, bueno, los que no lo estáis viendo ahora mismo es una señora que ha hecho un puré de patata, está saludando a la cámara y de repente se pone a remover el puré de patata con una cuchara que automáticamente se materializa en su mano cuando va a remover el puré de patata y que después se vuelve a desmaterializar. Hay un vídeo también de unos lobitos, unos cachorros de lobos, que están jugando entre ellos y de repente aparece uno y luego desaparece. O sea, son imágenes muy realistas con mucha continuidad, que eso es una de las cosas que siempre planteaba un problema, que en un vídeo las imágenes tienen que ser consistentes y que los objetos tienen que aparecer y desaparecer de forma coherente. Y en general funciona bien, pero sí ocurren cositas raras ahí que dices, o hay magia detrás, mira, estamos viendo un mago ahora también, o hay magia detrás o realmente es que comete esos errores. Y a mí esos errores me parecen cojonudos, igual que las alucinaciones de ChagPT, porque me llevan a pensar que sí que es cierto. Aquí hay una cosa que yo creo que también hay que pensar, que es económicamente cómo van a encajar esto. Porque ellos mismos en el reporte técnico te ponen distintos vídeos generados con distinta fuerza de computación. Y no hay unos datos claros, pero, hombre, generar imágenes ya es caro. Pues imagínate lo que tiene que ser generar esto. Entonces, a mí me causa mucha curiosidad cómo va a ser el tema de, primero, cómo nos lo van a cobrar a nosotros, y luego cómo encaja esto dentro de lo que son los recursos computacionales que hacen falta, ¿vale? Y aquí ya hablo por hablar porque no conozco exactamente los números. Pero comparando un poco, es decir, no puede ser económico generar un vídeo de estas características. Yo creo que esta seguramente es la principal razón por la que se retrasa, o que no hay una estimación de cuándo va a llegar esto a nuestras manos, ¿vale? Pero, claro, de qué manera va a llegar es una cosa importante, ¿no? Es decir, más allá de las aplicaciones que se nos puedan ocurrir, que yo creo que serán muchas y variadas, pero también es verdad que, como ocurrió con la generación de imágenes en sus inicios, ¿no? Con Dali, Stable Diffusion, etc., pues impacta mucho de entrada, pero luego los usos que tiene no es tan potente como el tema del texto, ¿vale? O sea, no lo puedes llevar a tantos sitios esto. Pero bueno, a ver, se nos pueden ocurrir, ¿eh? Es decir, yo lo primero que pensé es que los efectos especiales, la industria de los efectos especiales, hasta luego, ¿no? Para el cine y tal. Pero, claro, aparte de eso, pues claro, las herramientas de edición de vídeo, todo esto pesa mucho y todo esto es muy caro. Entonces, ¿cómo llega esto y a quién? Yo tengo mucha curiosidad por verlo. Aquí yo creo que los modelos de cobro van a cambiar. O sea, cuando lo veis, por ejemplo, en herramientas que ya te hacen transcripción de vídeos, que, por cierto, flipante. Nosotros estamos haciendo pruebas ahora de... Tengo un vídeo en el canal de Mumbler hablando de Autopod, que te quita podcast en español, que funciona muy bien. Lo hemos transcrito con... Ah, no, me acuerdo. Luego busco la tool y parece que hablo inglés de puta madre. Pero si alguien ve un vídeo mío hablando inglés muy bien, ese no soy yo. Pero estas herramientas más o menos tienen un coste equivalente de 100 dólares por cada hora de procesado. Hasta la idea, yo creo que no sé dónde estará OpenAI, pero esto no va a ser el modelo pricing actual. Tiene que irse a un modelo donde el coste por hora sea mayor. Aún así, para un marketer, para alguien que genere contenidos, es que puede merecer la pena. Porque ya a día de hoy las bibliotecas de vídeos o te vas a bibliotecas que no son tan buenas y a lo mejor tienes algunos vídeos gratis o con costes bajos. Pero cuando te vas a cosas ya muy concretas que puedes necesitar, pagas una pasta. Por lo tanto, el poder hacer algo tú bastante fine tuning con tu idea mental y yo que sé que tengas que pagar, imagínate, 100 dólares o 50 por una hora de distintos vídeos, te puede merecer la pena. Y yo creo que también puede ser un eje de crecimiento la facturación de OpenAI, que estamos hablando de una facturación muy elevada y con esto puede pegar un petardazo. Pues ya no sería gente pagando 15, 20, 30 dólares al mes, sino que estás hablando de gente que puede estar pagando cientos de dólares al mes o a nivel corporativo también, la cantidad de usos que puede tener esto. Yo estoy muy obsesionado con todo el tema del precio de la inferencia, porque últimamente es un tema que está muy sobre la mesa. Hablando de LLMs, no de generación de vídeo y tal, pues uno de los problemas grandes que hay en el mundo de los LLMs es que la inferencia es muy cara, porque el entrenamiento es caro, pero más o menos ya sabemos cómo saltárnoslo. Y de hecho hay una tendencia muy grande a utilizar técnicas alternativas de prompting, de RAG y todo esto, que no te requieren entrenamiento. Pero claro, la inferencia es una cosa carísima. Es algo que además es un gran challenge que tienen los vendors de cloud, de recursos computacionales, porque no es lo mismo que cuando ellos se pusieron a vender las CPUs que les sobraron. Los inicios del cloud son Amazon que de repente inventa Dynamo y le sobran dos terceras partes de sus máquinas en sus datacenters y decide vendérnoslas o alquilárnoslas. Aquí no es el caso, están construyendo infraestructura de GPUs o de chips dedicados, que ahora hablaremos de eso, para esto, pero no la tienen. Es decir, van como por detrás, siempre de la demanda y entonces te lo tienen que cobrar bastante caro. Y la inferencia es una cosa con la que se está avanzando mucho, pero es una de las cosas grandes que hay sobre la mesa, que esto es muy caro. Y ahí estamos hablando de LLMs y LLMs a lo mejor chiquititos, que tú quieres usar para un caso particular y tal, pero esto requiere un nivel más y de eso hay que pagarlo. Entonces, bueno, yo veo un escenario en el que esto de los vídeos no llega a todo el mundo, sino que llega a quien pueda pagar eso y es utilizado para casos de uso muy particulares.